¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Apepejada para ti! ¡Rico! ¡Cumbia! ¡Con las manos arriba las mujeres hermosas, niñas bonitas! ¡Sabroso! ¡Lleva todo mismo! ¡Dice eso! ¡Y creme! ¡Allá! ¡Allá! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Júntame! ¿Dónde estás? Sin dolor, siento yo, no saber dónde estás Padre descubrió nuestra verdad Y te golpeó con sangre y sin piedad A mí me sentenció no verte más Y yo sentí morirme de verdad Amor, amor No vayas a mirar mi formación Siento dolor Al no saber de ti siento dolor ¡Hablame ya! Y hagamos una cita a algún lugar ¡Hablame ya! ¡Oh, manda un mensaje al celular! ¡Venga! ¡Baila mi niña! ¡Con las manos arriba! ¡Todas las pequeñas! ¡Eso! ¡Vengo! ¡Saltos siento! ¡Saltos siento! ¡Venga! ¡Saltos siento!